Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo del 13 al 20 de octubre. No puedo dejar pasar la oportunidad para agradecerles a todas estas personas que siempre están pendientes de mis lecturas, fin de semana tras fin de semana. Gracias por el apoyo. Gracias por tanto amor, por tanto cariño, por tanta acogida, por contactarme para consultas, para trabajos y por siempre estar aquí, ¿ok? Si usted me oye por primera vez, bienvenida o bienvenido al canal. Espero que la lectura les resuene. Les recuerdo que son consultas generales, bueno lecturas generales y no son personales por lo cual no le puede acertar a todo el mundo. Bueno, sin más vamos a pasar. A ver, o sea, que dicen mis espíritus para esta semana. Vamos a ver. Mis espíritus que no sean yo sino ustedes, por favor débelenme el futuro para Libra. Bueno, a Libra definitivamente le viene alguien con letra V corta, ¿ok? V de Víctor, que bueno, es posible que esta persona sea de su pasado y usted nunca lo haya podido olvidar. Puede tener esta letra en su apellido o en su nombre. Perdón. Otra cosa que está saliendo aquí es que a muchos de mis queridos Libranos van a tener como varias opciones para elegir como del amor, ¿ok? Parece que ustedes van a tener como un magnetismo bastante grande. Le puede estar llegando una persona de Sagitario, pero también le puede estar llegando una persona de elemento tierra. Aquí está saliendo el número 79. Aquí está saliendo el número 33. Sale que usted puede estar teniendo algún tipo de sueños o de visiones en los cuales usted va a ver números. Aquí está saliendo que muchos de mis queridos Libra van a estar como comprando algún tipo de disfraz o de máscaras o asistiendo algún tipo de obra de teatro en donde los actores o actrices tengan máscaras. También ustedes van a estar como preparando esto para las personas que viven en países que celebran Halloween como algún tipo de salida para ese día, sea con sus niños o lo que sea. Aquí está saliendo que pueden estar comprando un disfraz que tenga cuernos en la cabeza, pero también pueden estar viendo a alguien con algo en su cabeza por el estilo. Aquí está saliendo el número 7, sumamente claro. Lo pueden apuntar para que ganen bastante dinero. Muchas personas me dicen que se ganan bastante dinero con mis números. Aquí está saliendo el 73. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Definitivamente alguien llega a su vida. Es una persona como un poco peculiar. Es como que tiene mucha frente, pero cabello. O sea, en la cabeza. Aquí está saliendo que pueden tener un hecho curioso con una persona hindú o alguien que se ponga como este puntito que utiliza en algún tipo de civilización en el medio de las cejas, en el tercer ojo rojo o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Bueno, aquí está saliendo el número 79. Creo que ya se lo dije. Estoy viendo de nuevo el 5. Ese creo que no se lo dije. Aquí está saliendo que usted va a tener algún tipo de conversación seria o romántica con su pareja si es que usted lo tiene. Y si no, va a tener la posibilidad de conseguir una persona que sea bastante estable para su vida. Aquí está saliendo definitivamente. Le va a llegar a usted noticias de una persona con letra A en su nombre. O usted va a conocer una persona con letra A. Muchos de mis queridos Libra van a tener la posibilidad de compartir mucho con sus hijos si es que lo tienen. Y si no, pueden estar presenciando algún tipo de paisaje como muy materno o paterno como padres con sus hijos como muy cerca y cuidándolo bastantes. Libra va a tener un hecho curioso con una persona que parece que corta árboles porque aquí le estoy viendo una hacha en la cabeza. Pero puede ser también algún tipo de bombero que pueda estar rompiendo algún tipo de lugar. ¿Ok? Puede ser, qué sé yo, que a usted se le olvide sus llaves o se le pierdan sus llaves y usted tenga que llamar a los bomberos o tenga que llamar a una persona de estas personas que son cerrajeras que tienen que abrir una como cerradura con un hacha o algo por el estilo. Aquí está saliendo que a Libra le puede llegar bastante dinero por carreras de caballos. Aunque usted no sea asiduo o asidua a eso, sale que muchos lo van a intentar para mejorar como su situación económica. A algunos le va a ir bien, a otros le va a ir un poquito mal, o no gasten suficiente dinero. Aquí la verdad es que se ve que usted puede llegar a tener algún triunfo por la lotería. En este periodo se ve que como con el número 9 y con el número 79 se puede ganar bastante dinero. Aquí se ve que a Libra le va a estar llegando una persona bastante interesante, con mucho cabello, un poco ondulado. Se ve también que usted va a estar como recibiendo invitaciones para cenas o comidas, pero usted va a estar un poquito preocupada por el peso, ¿ok? Así que mucho, pero mucho cuidado con eso. Aquí definitivamente ustedes van a tener un hecho curioso con alguien que se vista de bruja. Puede ser que vean el disfraz también. Definitivamente ustedes van a tener algo que ver bastante curioso con bomberos, ¿ok? Porque aquí yo estoy viendo tres bomberos de nuevo. Yo espero que no pase nada como muy negativo, un fuego o algo por el estilo. O si no, mínimo ustedes van a pasar por un cuartel de bomberos. O se le va a atravesar un camión de bomberos en su camino. Porque la verdad es que está saliendo mucho en esta lectura, en esta taza. Vamos a ver qué más. Tienen que tener bastante cuidado con sustos. Van a tener un hecho curioso con el papa. Lo pueden estar viendo. O se pueden enterar que vaya a ir a su familia o a su, no a su familia, perdón, como a su ciudad donde usted vive. Usted puede estar pensando también en conocerlo. También de igual manera pueden tener un hecho curioso con el sacerdote más alto de la iglesia que ustedes visitan. Si es que visitan algún tipo de iglesia. En general se ven caminos muchísimos más abiertos para Libra. Se ve que usted va a tener algún tipo de sueño profético en el cual usted va a tener una idea de un negocio. O va a tener como una idea de cómo usted producir. La verdad es que Libra va a estar bastante creativa o creativo. Y esto va a ser como muy, pero muy positivo. Porque va a tener la oportunidad de mejorar mucho todo lo que tiene que ver su economía. Aquí está saliendo el número 44, pero está saliendo dos veces. Así que el número 4 va a ser muy importante para ustedes. Vamos a ver, aquí está saliendo el número 305. Definitivamente usted también va a conocer una persona con letra Y. Y, vamos a ver. Aquí se ve también que en su vida va a llegar una persona con mucha barba, bastante larga. O usted simplemente lo puede estar viendo, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver, Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Entrada de dinero. Muchos de mis queridos Libras van a estar un poquito apretados. No obstante, como con el dinero, ustedes van a estar haciendo algún tipo de magia. O también pueden estar recibiendo algún tipo de comunicación de que deben de pagar un dinero y van a estar un poquito incómodos. Cuídense mucho de deudas. Cuídense mucho de discusiones con personas que le deban dinero a ustedes porque pueden estar a la hora del día, ¿ok? La verdad es que no se desesperen porque la verdad sus caminos poco a poco se siguen abriendo. Utilicen siempre su perfuma del dinero. Búsquenlo en el canal que está cómo se fabrica para que no me anden preguntando que cómo se fabrica. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española para Libra. Vamos a ver. Pueden recibir entrada de dinero. Pueden llegar a tener milagros o le pueden estar pidiendo mucho a santas femeninas. Aquí se ve también que tienen que tener bastante cuidado con los celos, sea de ustedes o de su pareja, porque pueden estar como celosas o celosos por presencias de otras personas, ¿ok? Tanto si usted es mujer como es hombre. Así que cuídense esos celos, la verdad, porque no dejan nada positivo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Ryder. Vamos a ver. Libra, 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 Libra. Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Mis espíritus, que no sé yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Libra. Libra, la verdad es que se va a sentir un poquito incómoda o incómodo en todo lo que tiene que ver su hogar. Ustedes se van a sentir que están peleando por mucho tiempo como con una situación, ¿ok? Que por lo que yo puedo ver es una situación económica. Ustedes tienen que tener bastante cuidado, ¿ok? Porque personas le pueden proponer una sociedad de trabajo, ¿verdad? Pero eso no va a ser positivo. Piénsenlo bien y mírenlo bien porque aunque ustedes crean que pueden hacer mucho dinero, esto puede ser un verdadero fracaso. ¿Por qué? Porque la otra persona le puede robar. Ustedes también se pueden estar dando como por vencidas o por vencidos con un negocio que usted pensó que iba a ser bastante fructífero, pero que al final le salió el tiro por la culata, como dicen por ahí. Entonces, se ve como una separación por un robo de una persona. Entonces, cuídense mucho. Si ustedes tienen negocios, abran bien los ojos, pongan cámaras de seguridad, lo que pueden, porque la verdad es que se ven muchas posibilidades de robo. También lean las letras pequeñas de los contratos, de las tarjetas de crédito, sus gastos, estén bien pendientes. Dejan como yo, que yo todos los días, desde que me levanto, abro las aplicaciones de mis bancos para estar pendientes de que no me roben o no me vayan a duplicar la tarjeta o algo por el estilo. Entonces, siempre pilas con eso, porque la verdad es que se ven muchos riesgos de robo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para Libra. Vamos a ver. Mis espíritus, por favor, debélenme el futuro para Libra. Vamos a ver. Sol, luna y ascendente. Bueno, aquí se ve que entrada de dinero. Ustedes están al final de un ciclo. Ustedes van a lograr, a través de magia, van a lograr sueños hechos realidad y van a lograr que, la rueda de la fortuna gire hacia ustedes, ¿ok? Entonces, lo van a lograr. Van a beber de las mieles del éxito. Van a lograr abrir sus caminos con mucho trabajo y mucha dedicación. Se ve mucha victoria en este, como en este tema. Se ve que ustedes van a lograr equilibrar tanto su economía como sus temas de amores, ¿ok? Entonces, ese es el mensaje de las cartas. Bueno, de este tarot, de mis espíritus, a través de este tarot, perdón. Y la verdad es que ustedes, por magia, pueden lograr volver a conectarse con la riqueza, volver a conectarse con la espiritualidad, pero sobre todo con la prosperidad. Aquí se ve que ustedes, después de un tiempo de estar arrastrando problemas económicos, después de un tiempo de malas rachas, de mala suerte, ustedes van a lograr que la rueda de la fortuna gire alrededor de ustedes, pero a su favor. Es muy importante esto. Sale que Libra va a tener como mucho poder mental en este periodo y ustedes van a lograr sueños que ustedes estaban esperando desde hace mucho, ¿ok? Muchos van a poder lograr abrir sus caminos de una manera maravillosamente bien. Así que lo que usted invierta en baños o lo que sea, la verdad es que va a ser una excelente inversión, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen los queridos ángeles. Vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles, de los arcángeles para ustedes, mis queridos libranos y libranas. Vamos a ver, por favor, débelenme el futuro para Libra, Sol, Luna y Ascendente. Los mensajes de los ángeles. Vamos a ver. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco a mí, más a mi misión divina, perdón. ¿Cómo me alejo de ella? Deciré, no, las condiciones no son favorables en este momento. Espera y analiza otras opciones. Pídele a los ángeles que te ayuden y te guíen y te reconforten. Sagna, estás protegido contra toda clase de peligro. Lo peor ya quedó atrás. Te pido que te relajes y te sientas seguro. Océana, actúa en esta situación. Estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición. Hacerte valer con amor. Bueno, estos fueron los mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen los daditos para mis queridos libranos y libranas. Vamos a ver el número, bueno, el día dorado va a ser el 6, por lo cual esta lectura es del 13 al 20. So, 6 más 13 viene siendo el 19. Parece que el 19 va a ser un día bastante dichoso porque le ha salido a muchos signos ya. Vamos a ver, bueno, lo hice mal. El día más positivo para Libra va a ser el 7, por lo cual va a ser el 20 porque esta lectura es del 13 al 20 y 7 más 13 son 20. Vamos a ver los números de la suerte para Libra. Van a ser el 545. Los signos más compatibles para Libra van a ser Virgo y Scorpio y los menos compatibles van a ser Leo y Acuario. Bueno, yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta si usted no está suscrito para que no se pierda ningún video. Comparta para que las personas que no pueden pagar una lectura se beneficien de este tipo de lecturas. Y bueno, recuérdense de buscar su lectura general del café para el mes de octubre que ya está en el canal. No he seguido anunciando mi otro canal nuevo porque tengo una situación con YouTube. Ellos no terminan de ayudarme, no he podido vincular mi nuevo canal a mi cuenta. Pero sigo trabajando en ello y bueno, si se arregla, les seguiré diciendo. Y pues, si no, entonces sacaré uno nuevo. Así que les deseo lo mejor, espero que la lectura les haya gustado y muchas bendiciones. Bye, bye.